Hola, bendiciones, bienvenidos a SaludBook, su canal de salud. Mi nombre es Antti Guerrero y yo y el equipo les damos la formal bienvenida a este nuevo video. Pero antes de empezar, te queremos animar a que te suscribas al canal, es totalmente gratis. Pero no te olvides de encender la campana de notificaciones para que estés al pendiente de cada uno de los videos. Dicho esto, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a tratar qué alimentos son apropiados para la hipertensión y cuáles no. Si te interesa, quédate hasta el final. Uno de cada cuatro adultos padece hipertensión. Te proponemos una serie de recomendaciones para controlar por medio de una dieta saludable con especial cuidado a la reducción de la sal en tus comidas. Llevar una alimentación adecuada desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la hipertensión. Por ello, dentro de una dieta para la hipertensión adecuada, habría que evitar comidas demasiado saladas, no consumir grandes cantidades de alcohol y sobre todo dar esquinazo al sobrepeso. Siendo estos los pilares básicos para poder prevenir y evitar niveles elevados de tensión arterial. Cuidado con la sal. La sal de mesa es una combinación química de cloro y sodio. Es el sodio el responsable de la subida de la tensión en la sangre. También está relacionado con la retención de líquidos en los tejidos del cuerpo, aumentando los valores de presión arterial. Aunque es un alimento indispensable para seguir una dieta equilibrada, es verdad que las necesidades diarias de sodio en nuestro organismo para una persona adulta son 2 gramos diarios, cantidad equivalente a una cucharadita de té. Según los expertos de la Sociedad Española de Hipertensión, es importante tener en cuenta que el sodio que consumimos no proviene solamente de la sal de las comidas, sino que está en muchos preparados alimenticios como embutidos, carnes curadas, conservas, alimentos precocidos como pizza o congelado, pan, entre otros. Consejos para ingerir menos cantidad de sodio. Cuando cocine, intente utilizar poca cantidad de sal. No ponga el salero en la mesa. Evitará así la tentación de echar más cantidad. Condimente las comidas con distintas especias como pimienta, hierbas aromáticas, ajo fresco para aumentar el sabor de las comidas. Evita el consumo de latas de conservas y alimentos precocidos. Reduzca el consumo de carnes saladas o ahumadas. Evita el consumo de salsas de tomate, ketchup, mostaza o caldos precocidos. Gracias a su contenido en grasa saludable, el salmón es un alimento recomendado para las personas con problemas de hipertensión. Vamos a pasar entonces a los alimentos más de lleno. Lácteos, en ello está leche, cuajada, yogur, preferiblemente no azucarados. Carnes que contengan la menor cantidad de grasa posible. Pescados, huevos, cereales, excepto galletas rellenas, bañadas de chocolate o con soluciones azucaradas. Cereales integrales y enteros son lo que se recomienda. Patatas, legumbres, judías, lentejas, garbanzos, frutas, todas, excepto la que están en amíbal, las frutas desecadas o confitadas. Bebidas, puede ser agua, infusiones, zumos, caldos, bebidas refrescantes, no azucaradas. Grasas, aceite de oliva, maíz, soja, etcétera, mantequilla. ¿Qué comer? Los niveles elevados de sodio y bajos en calcio, magnesio y potasio en la membrana celular pueden producir la disminución del diámetro de las arterias, aumentando la presión anterior. Es por esto que los nutricionistas recomiendan incrementar el consumo de estos tres nutrientes. El potasio puede ser encontrado en el jugo de naranja, kiwi, limón, palta, tomate, plátano, apio, poro, zanahoria y papa, mientras que las frutas secas, almendras, nueces, avellanas, pecanas y maní, germen de trigo, cereales enteros, menestras y hojas de verduras son ricas en magnesio. Para cubrir el requerimiento diario de calcio, que son 800 miligramos, se deben consumir una taza de leche o una tajada de queso. La hipertensión arterial es un asesino silencioso porque de un 70 a un 80% de los pacientes no presentan síntomas y aquellos que lo presentan prefieren tener dolor de cabeza, mareos y problemas de la visión. Es importante medirse la presión, seguir la medicación indicada por el médico y tener una dieta adecuada para evitar los accidentes cerebrovasculares, derrame cerebral, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica y demencia. Nada, esperamos que este video, aunque sea un poco, le haya sido de utilidad. También que le haya sido útil. Si fue así, por favor deja tu like, comenta y sobre todo compártelo con un amigo o un familiar para que también tenga esta valiosa información. Muchísimas gracias por haber llegado a la parte final de este video. Nuevamente, si no te has suscrito al canal, puedes suscribirte, es totalmente gratis y enciende la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.